We are going to start. Ok, please, listen to your name. Y dice, good morning, teacher, I am here. Solo así, good morning, teacher, I am here. Vamos, Arias. Arias is not here. No, Arias is not here. Ok, vamos, la siguiente, next. One moment, please. Ok, vamos. Bastantes. Good morning, teacher, I am here. Good morning, Cantuña. Good morning, teacher, I am here. Hi, Damián. Chamorro. Good morning, teacher, I am here. Good morning, Dayana. Chicaiza. Good morning, teacher, I am here. Good morning, José. Curipoma. Hello, teacher, I am here. Hi, darling. Duque. Good morning, teacher, I am here. Good morning, darling. Gaviria. Gaviria is not here, me parece. Yes, here. Yes, Gaviria, a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver, no, Gaviria tenía un problema con la, con la luz. Ok, vamos, continue. Ah, Gómez Cuello. Profe, ya tomo pista. Presente. Thank you. Go, Gaviria, molechico. Profe, ya tomó pista. Darling, estoy tomando lista en este momento. ya escribió gualichico ok, thank you darling niño, Sebastián, gualichico, thank you vamos, seguimos Hernández good morning teacher, I am here good morning darling, thank you Isa good morning teacher I am here good morning Juliet Jaramillo good morning teacher, I am here good morning darling Kendrick good morning teacher, I am here good morning darling, la rosa hello teacher, I am here hello Daniel, López López is not here no está López, Sánchez, Estefanía, Abigail presente present present thank you darling Onofa thank you Dominique present, I am here good morning teacher, I am here good morning Pérez good morning teacher, I am here ok, vamos we are going to start good morning darling Kim Biulco good morning teacher, I am here good morning José Ramón good morning teacher, I am here good morning good morning good morning good morning good morning good morning teacher, I am here good morning good morning good morning teacher, I am here 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 Buenas tardes, Pame. Gracias por su atención, mi estudiante. Vamos a empezar. Por esta clase, vamos a hacer algunas actividades sobre el moda SHUT. Eso ya vimos en la anterior clase. Vamos a comenzar por los puntos. ¿Quieren ganar puntos? Sí. 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 Ok. Primera pregunta. Una pregunta. Ok. ¿Cuándo usas el moda SHUT? ¿Cuándo usas el moda SHUT? Ok. Recuerde. Try to think. Trate de pensar un ratito. Tiene un minutito para pensar, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo, teacher? Vamos a empezar a darles. Chicos, no van a copiar nada, así que no saquen nada. Yo les voy a ir diciendo poco a poco. Díganme, Darla. ¿Ahorita qué estamos haciendo? Solo les voy a hacer unas preguntas, Darla. Ponga atención. ¿Quién se gana? Nadie. Ok. Oh, so sorry. No van a ganar puntos, Darla. Vamos. We are going to present my screen. Voy a presentarles mi cámara, ¿ok? Ponga atención, niño Jaramillo. Thank you. Vamos. We are going to present my screen. Thank you. Ok. Please pay attention to this topic. Ok. One moment, please. We are going to check something. Ok. Number four. Ok. Ok. Niña, Taciguano, Quimbiulco, Chamorro, Curipoma, Contuña, Pérez, Isa, Kendrick, López, Donofi, Jaramillo. One point. Repito, Darla. One point. One point. One point. One point. One point. Ok. One point. A ver, Darla. Te voy a repetir a quienes tienes que ponerle un punto, ya. Por favor, me das poniéndole un punto. Taciguano. Ya. Quimbiulco. Quimbiulco. Ya. Morro. Ya. Curipoma. Ya. Cantuña. Ya. Pérez. Ya. Isa. Ya. Kendrick. Ya. López. Ya. Onofa. Ya. Jaramillo. Ya. ¿Por qué les pone un punto? Remember, in English class, all the time you have to turn on your camera. All the time. Todo el tiempo. But thank you. Ok. Ahora sí. We are going to start with this. Ok. For this class, ok. We are going to present. Ok. Now. For this class, my dear students, remember the value of the month. El valor del mes. El valor del mes es, the responsibility. Ok. And our topic for this class, modal bear should. A learning adjective to recognize the use of the modal bear should. Ok. We are going to start. Y les dice esta pregunta. When do you use modal should? ¿Cuándo utilizamos el modal should? Para consejos. Perfect. In English. Consejos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Recuerden, chicos, no hablen así. Raise your hand porque si no, no sé quién habló. A ver, ¿quién dijo para consejos? Niño, Kim Vilco. ¿Quién fue? ¿Quién fue? For an advice. Perfect. Advice. One point for Niño, Kim Vilco. Niña, está sin guano, please. One point for Kim Vilco. Ok. Remember, chicos. You have to use modal should for advice. Consejos. Ok. If you have a problem, you need advice. No sé si yo también dije eso, sino que para el chat. Ok. You need an advice. Usted necesita un consejo cuando tiene un problema. Ok. Advice. Consejo. You should eat more fruits and vegetables. I think we should wait for her now. You should take a break and get some rest. Un consejo para ustedes. You should take, you should turn on your camera all the class in English class. Ok. Una, una, tú, ustedes deberían prender la cámara en la clase de inglés. Todo el tiempo, chicos. Otra cosa. You should help your mother. Ustedes deberían ayudar a su mamá. Ok. Now, vamos a ver cómo utilizamos en positive or affirmative or negative and question. Estos ustedes ya tienen en su cuadernito y analizaron, pero vamos a ver. Sí, pero cuando no puedo ingresar, cuando no puedo ingresar a la clase. Ya me acordé. Ah, ok, dale. Profe, eso sí tenemos en nuestro cuaderno. Bien, por eso le digo, esto ya tiene en su cuaderno, no necesita copiar. Ok, les voy a explicar, chicos, nuevamente esta gramática porque vamos a hacer unos ejercicios por puntos, ok. Vamos. Please, pay attention. Ok. You have to use should for advice, para consejos. In affirmative, when you use a model, the verb you have to write in the base form, ok. Por ejemplo, I should, if the verb get, get up, is in the base form. Sleep, it, is in the base form. Remember, recuerde, cuando usted utiliza un modal verb, que es en el caso de should, que utilizamos para consejos, el siguiente verbo va en su forma base. No le aumenta s, ni ed, ni ing, nada. Va en su forma base. Por eso mire, get up, está en su forma base. El otro, dice, the slip, está en su forma base. It, en su forma base, ok. Ok, ahora, la estructura para nosotros de hacer una oración afirmativa es subject, sujeto. Después viene should, que es el modal. Sorry. And then you have to write the verb. Get up, sleep, eat, work. Ok, el verbo que usted quiera. And the complement, if it is possible. I should get up early. Tú deberías levantarte temprano. You should sleep seven hours. Tú deberías dormir siete horas. You should eat more vegetables. Tú deberías comer más vegetales. Ahora, in negative. If you want to make a sentence in negative, only you have to change the modal should in negative. With contraction shouldn't. O puede utilizar should not or shouldn't. Ok, y ya lo hacemos en negativa. Tiene la misma estructura, sujeto, el modal, should, y pero. ¿Cuál es la diferencia? En el negative, como es el negativo, negativo. Aumentamos la contracción de not unidito, shouldn't, con contraction. With contraction and the, y el apóstrofe. No se olvide, la comita arriba, como una comita. No tilde, comita. Ok, I shouldn't go to the bed late. Tú no deberías ir a la cama tarde. You shouldn't eat chocolate. Tú no deberías comer chocolate. He shouldn't drink coffee. Él debería, él debería beber, él no debería drink, beber café, coffee. Ok, ya tenemos la afirmativa, la negativa. Ahora en question, ¿cómo le cambia a question? Facilito. El modal verb, el modal, el should, va a ir a la primera parte. Se va a cambiar de posición, va a cambiar. Change the position between subject and should. Van a cambiar de posición del sujeto y el modal. Cambian y ya al final ponemos la question mark. Por ejemplo, should, primerito el modal, el sujeto después, I, yo, el verbo en su base, en su forma base, go. Should I go to the gym? Debería yo ir al gimnasio. And the question mark in the final. Next. Should you drink, should you drink more water? Recuerda, utilizamos el modal, should, el sujeto, you, el verbo drink y el complement, more water. Y the question mark. Ok. Next. Should he do sports? The same. Remember, in question. En las preguntas escribimos primerito el modal, el sujeto, el verbo y el complemento. And don't forget the question mark. La question mark in the final. El signo de pregunta al final. Ok. Ahora sí, we are going to practice. Vamos a practicar. Ok. You can use your notebook. Puede utilizar su cuadernito. Ok. Y va a poner, de título solo ponga este, topic, modal, version, exercises. Copiamos en el cuaderno. Lo otro que estaba, profe, lo otro que estaba indicando eso no era de copiar. No, darling, no. Solo van a poner el título. Topic, modal, should, modal, version, exercise. Nada más. Voy a cambiarle acá para que pueda ver ya. Modal, should, exercise on your notebook. En su cuadernito. Ok. Voy a escribirle aquí. Ahora, aquí usted tiene, va a poner su topic. Ok. Ahora, we are going to practice some exercises. Pero, ¿cuál va a ser su trabajo? Pongan atención. Yo, ya les acabé de explicar. Me ayuda silenciando a alguien que deje un micrófono, por favor. Usted va a escoger, choose the correct sentence. Entence. Entence. Vamos a escoger la oración correcta. Yo voy a ponerle tres oraciones, pero dos están con un mistake, con un error. Usted va a encerrarme, o sea, o le va a subrayar, underline, cuál es la oración correcta. Ok. Vamos escribiendo juntos, chicos. Así que yo comienzo igual que ustedes. Y ustedes tienen que comenzar, terminar igual. Entonces, la primera, digo. Voy a ocupar Juanito. Should. Yes, your name, Juanito. Should. Eating. A cake. Ok. Digo, otra vez, voy a hacer la misma oración, pero recuerden. Todas estas oraciones. Chicos, chicos, mejor hagamos esto. Para que no copie todas las oraciones, solo va a copiar en su cuadernito la que esté correcta. Ok. De las tres que yo pongo, escoja cuál es la correcta y va a ponerme en el cuadernito. Ok. Ok. Ok, digo, Juanito should, for example, should, Juanito, ok, one moment please, eat, in the base form, should a cake. Ok. Juanito should, chicos, silencio, porque esto es por puntos. Juanito should, eat, la primera, la primera, la que dice. Me ayuda en silencio del micrófono, por favor, thank you. Niña Duque, niña Duque, darling, please, me ayuda a silencio del micrófono, por favor, darling, thank you. Duque, no, darling, perdón, niña Duque. Thank you, honey. Ok, chicos, ahora que ya tiene, usted, dice, entonces les proyecto más grandecito. Dice, Juanito should, eating a cake. Juanito, eat, should a cake. Juanito should, eat a cake. Choose the correct sentence. Escoja la respuesta correcta, ok. Y si terminó, dice, teacher, I finished the activity. Y solo tiene que copiar en su cuadernito la oración que usted piense que es correcta. Dice, ah, es esta, ta, 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 ta. Entonces solo escribe una oración en su cuadernito, ok. Y si se equivoca, no se puede. I finished the activity. I finished the activity. A ver, raise your hand if you want to participate, raise your hand. Recuerde, si usted quiere participar, se puede, alta la mano. Ok, darling, thank you. Vamos, voy a, can you please help me? Va a ayudarme. Ok, por puntos, recuerden que estas actividades son todos por puntos extras. Ok, va a ayudarme, please, niño, la rosa. Ok, tal, tell me, what is the correct sentence? Juanito should eating a cake. Ok, number one. Yes. Ok, él me dice number one, thank you. Please, niño, Kendrick, help me. What is your, what is the correct answer? Number three. Number three. Juanito shouldn't eat a cake. Thank you, darling. Should eat a cake. Should eat a cake. Daryl, thank you, Daryl. No soy yo. A ver, vamos, solo vamos a participar dosis que más. No soy yo, bro. A ver, chicos, vamos a participar. Wait, 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 wait. Ok, ya respondieron los amiguitos y vamos a ver quién está en lo correcto. Vamos, ¿qué me decía la regla, chicos? Que cuando yo utilizo should, el siguiente verbo va en su forma base. Entonces, it no está en su forma base porque le está aumentando ING. Eating. Juanito debería ir comiendo a cake. No. Juanito debería comer a cake. Yes. ¿Por qué no puede ser la de la mitad? Porque, recuerde, primero va el sujeto, Juanito. Va después el modal, verb, should. Y después va el verbo en su forma base, it. Entonces, ¿quién ganó? Kendrick. Owen. Ok, tiene one point. Thank you, darling. Recuerde, la primera no es. La primera no es, darling, porque, como les mencioné, no está conjugando el verbo. Y eso ya no vale. Vamos, otros chicos, vamos, otro chico, vamos, otro ejemplo. La misma. Mire cuál es la correcta. Pero ahora, ¿qué va a poner? Va a escoger choose, choose the correct sentence, the negative. 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 Ok. Ahora, ¿usted qué va a hacer? Lo mismo. Solo mire y va a copiar en su cuaderno la respuesta correcta. Ok. No todito. Vamos, voy a decir ahora, Laurita. Laurita. Should, should, the verb in the best form, play not, negative, play not soccer. Digo, Laurita, Laurita not, should play soccer. Y la number three. Laurita, should, recuerden, podemos utilizar should o shouldn't, no hay problema. Should not o shouldn't play soccer. Ok, period. Vamos, chicos. Escoja, tiene un minutito, piense, what is the correct answer? Number one, number two, or number three. Copia en su cuadernito, copy on your notebook. Ok, ahora sí, vamos. ¿Quién quiere participar? Raise your hand. Ok, please. Va a ayudarme. Voy a escoger dos personas. Ros, me estaba copiando, me estaba copiando, por favor. Ok, sorry, sorry. Lo siento, darling. Ok. Vamos. Va a ayudarme, si no me equivoco, vi al niño. A ver, what moment, darling? Ya te pongo. Gómez Cuello, primerito. Y, a ver, vamos, primerito. Niño Gómez Cuello, what is the correct answer in, what is the correct sentence in negative? Yo creo que no sé, la segunda, la tercera. Ok, number three, thank you, number three. A ver, niño, repita, number three, teacher. Number three. Ok, vamos, niña, alguien que tenga otro diferente. Niña Padilla, dígame, darling. Laurita, sure, play, not soccer. Ok. En la primera. Number one. Ok. Vamos a analizar, chicos, solo dos, vamos. Vamos a analizar what is the correct sentence in negative. A ver, dice, Laurita, vamos a ver el cuadrito de acá. Ahora, como decía, primero, sujeto, I, you, he o Laurita, ¿ya? Después que viene el modal, should, pero en negativo, shouldn't o should not. O con contracción, shouldn't. Si no, solo should, not. Ok, el verbo en su forma base y el complement, vamos. Laurita should play, not soccer. No, no, ¿qué me decía? El not tiene que estar al lado de el modal, shouldn't. Entonces, no, number two. Laurita, no, should, no. No me dice que el no tiene que estar al lado del sujeto y en la mitad del sujeto y del modal, sino después del modal. Entonces, dice, no, está mal. Number three. Laurita shouldn't or should not play soccer. Number three is the correct answer. Number three. ¿Y tiene la number three? Perfect. Y si no, corrijan, chicos. Laurita shouldn't not play soccer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos, vamos a hacer. Un ejercicio más, chicos, vamos. A ver, pongan atención, vamos. Voy a hacer this. Choose the correct question. Ahora, vean, vamos a hacer oración. Va a ser una question. One point four. ¿Qué me respondió, chicos, la anterior, la number three? Me parece que la niña rosa, la rosa. ¡Gómez cuello! No, sorry. Gómez cuello. Thank you, niño Owen. Gómez cuello, one point. Kayla, me ayude respondiéndole one point, por favor. Thank you. Ok, vamos, dice, choose the correct question. Ahora vamos a escoger la correcta pregunta. Vamos. Please, pay attention, ponga atención. Creo que es la pregunta correcta. Yes, la pregunta correcta. A ver, tiene que ver cuál es la pregunta correcta, por favor. Ay, léenle el resto para nosotros de a ver, preguntarle y que no nos escuchen la respuesta. Shouldn't my mother buy a new camera? Ok, vamos, number two. Should buy my mother a new camera? Camera. Ok, and finally. Oh, sorry. Should my mother buy a new camera? Ok, tiene un minuto. Copia en su cuadernito. What is the correct question? ¿Cuál es la pregunta correcta? Should my mother buy a new camera? Should buy my mother a new camera? Should my mother buy a new camera? Ok. Profe, yo ya sé cuál es. Ok, one moment, please. No hablen tiempo que yo no le doy todavía la palabra porque después no escucho quién dice. Ok, los que terminan la actividad. Ok, perfecto. Vamos, we are going to check. Vamos a revisar, chicos. A ver, raise your hand if you want to participate. Ok. Please, va a ayudarme niña Terán. Ok. Y niña Isa. ¿Qué? Primero Terán. Yes, darling. Primero Terán. Number two. Ok, ella me dice que la number two is the correct answer. Thank you, darling. Niña Isa, si piensa lo mismo o piensa diferente, darling. Tell me. Number one. Ok, la niña Isa me dice que es number one. Vamos a analizar juntos, chicos, a ver cuál es la respuesta correcta. Ok. Los demás en su cuadernito. Póngase en un visto porque ustedes todos estos días son los profesores. You are a teacher. Tú eres un profesor y van a revisarse ustedes mismos. Y si no, dice, oh, no, he hecho mal. Pax, una X. Ok. Y a la próxima ya le va a ir mejor. Vamos. Dice, vamos de estructura. ¿Qué me dicen las questions? Primerito yo utilizo should. Primerito. In the first part, en la primera parte, should. Después utilizo the subject. El sujeto. I, you, he, she, is, we, you, they. Juanita, Pepita, Martina, Sofía, el nombre que usted quiera. Después viene el verbo. El verbo en su forma base. No se olvide. Nunca puede conjugar el verbo al lado de un modal. Nunca, nunca, nunca. Never, never, never. De ahí, al final, tiene que utilizar la question mark porque es una pregunta. Ahora sí, vamos a analizar. Number one. Should. El modal. Sí, este es el modal. Muy bien. Después me dice el sujeto. En este caso el sujeto es my mother. Ok, sí, está bien. Después dice que tengo que usar el verb in the base form. By. Muy bien. By está en la base form. Entonces, sí. Después del complement. A new camera. Y al final, the question mark. It is correct. One point for niña Isa. La siguiente, ¿por qué no puede ser? Vamos a analizarle. Should buy my mother a new camera. Primero este es el modal. Bien. Después viene el verbo. No. Viene el sub, el sujeto. Entonces, aquí está mal el orden. Este está mal. Y la number three. ¿Por qué no puede ser? Porque should my mother buy a new camera. Está bien, pero le falta la question mark. Y si no tiene la question mark. Oh, so sorry. Correct. Correct. ¿Por qué no puede ser? The correct answer is number one. One point for niña Isa. Ok. Chicos, los demás, corrijan si están bien. Si les faltó algo, vuelvan a poner. Ok. Vamos. Vamos a practicar más. Ahora. Vamos a practicar en blanco. Lo puedo copiar. Ok. ¿Ya puedes ver, Darlene? Sí. Ok. Tienen un minuto, chicos, para copiar. Si hicieron mal, tienen que copiar solo. Should my mother buy a new camera. I finished the activity. Ok. Perfect. Thank you for the information. Gracias por la información, Darlene. I finished the activity. I finished the activity for you. Me too. I finished the activity. Perfect. I finished the activity for you. Perfect. Perfect. I finished the activity for you. Ok. Vamos, chicos. Vamos a hacer otra. Por favor, vamos. Seguimos, chicos. Así mismo. Choose the correct. Vamos a dispar. Choose the correct sentence. Vamos a hacer esta oración. Pero ahora vamos a cambiar, ¿ok? Ya no va a ser choose the correct sentence. Va a poner en su cuadernito. Change. The sentence. In question. Cambia la oración a pregunta. Le voy a poner aquí la oración. Y usted le va a cambiar a pregunta. Ok. Trate de recordar cómo cambiaba a pregunta. Aquí va a primerito. Ok. Voy a escribir. Digo. Voy más. Ok. Ok. Ya. Dice. Mío. No. El cuadernito que está ahí. El que está ahí. Yo tengo copiado porque una clase de internet y nos hicieron copiar. Claro. Eso yo les dije. Por eso ustedes ya tienen eso. Incluso ya les di antes la clase. A ver, vamos. A ver. Yo voy a poner a my doctor. Ok. My doctor. Should study more. Ahora. This is my sentence. Please change in question. If you finish, tell me. Teacher, I finish activity. Voy a darle a otra oración. Ok. Para que mientras tanto sigan adelantando. Ok. Dice she should, she should think about the future. Ella debería pensar en el futuro. You should think about the future. Ok. Ahora sí, vámonos a ver qué significa. Ok. You should, you, my doctor should study more. Cambie la question. Ok. Cambie la pregunta. Ok. Remember. Les voy a ayudar en English. Remember. If you want to change a sentence in question, you have to write in the first part the model. In this case, should. Ok. Then you have to write the subject. Ok. My doctor. Or also you can replace with a personal pronoun. Ah, you, he, she, is with you, they. In this case, my doctor is a man. You can use she, and then you have to write the verb in the base form and the complement. Ok. And the final, the question mark. Don't forget that it's so important in English, the punctuation. Ok. In this case. Ok. Write your hand if you want to participate. Write it in the teacher. Ok. Please. Va a ayudarme, eh, niño Hernández. Ok. Y niño la rosa. Si tiene algo diferente que va a decirme niño Hernández, me dice, teacher, yo tengo otra opción diferente. Ok. Vamos. Niño Hernández, please. Para transformarle, la primera en pregunta es, should my doctor study more? Should my doctor study, darling, study, study more? Ok, ahí está bien, darling. Yes. Ok. Él me dice que ahí está bien. Thank you. Vamos, siguiente. Niño la rosa. ¿Tiene algo que cambiarle, aumentarle? No. No. Ok. Yo puse esa misma. Ok, darling. Vamos. Entonces, me puedes ayudar en la de acá. She should think about the future. About, 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 she should, she should, no, no, cambiele, should, about. A ver, dale, otra vez, vamos, otra vez, despacito, vamos. Should, should, she, she, think, think, about the future. The future. About the future, 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 future. Ok, darling, ahí está bien. Yes. Ok, thank you, honey. Vamos a revisar, chicos. Y, so sorry, los dos no ganaron puntos. ¿Por qué? Tienen un error terrible. Les faltó la question mark. Perfecto. Les faltó la question mark. Por eso les dije, ¿les falta algo? ¿Está bien? Me dijeron, sí, teacher. Oh, so sorry. Está muy bien, chicos. La pregunta es muy bien. Pero no se olviden que cuando nosotros hacemos preguntas, nosotros debemos hacerle en, con la question mark al final. No se olviden eso, chicos, de so important. Ok. Ahora, van a traducirme esta oración a español, ok. Vamos. You should, sin el traductor, tiene que ser, be honest, honesto. You should learn English. ¿Tú deberías estudiar inglés? Ah, ah, hay un error. No sé, es decir, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Si quiere participar, hace la mano, escucho a todos y no entienda. A ver, niño Curipoma, please help me. ¿Qué pasa? Mateo. Ustedes deberían estudiar inglés. Ustedes deberían estudiar inglés, thank you. Y es correcto, deberían. Ok, perfecto, y es correcto, ustedes deberían. ¿No copiamos todos solo? ¿No copiamos solo la pregunta? La pregunta, no, aquí sí tienen que copiar todos, darling, por eso les puse. Pero si le hace mejor, puede hacerle solo la pregunta. Recuerden, la pregunta es importante, should. Ok, les doy un minutito para que copien, chicos. A ver, copio rapidito, se acabó la hora. Dicho, copiamos la tercera. Ok, sí, la clase es over. Ok, mi querida estudiante, gracias por su atención. Bye, bye, darling, take care. Bye, bye, chao. Bye, chao. Bye, chao. Bye, chao, chao. Bye, chao, 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 chao. Ok. Chao, chao. Ok, chicos. ¿Puedo ponerle una captura de pantalla? Que, por supuesto. Of course, por supuesto. Ya le puedo...